Hola, ¿cómo están mis amigos? Vamos a hacer un batido que es bien importante, especialmente lo pueden utilizar después de hacer ejercicio o lo pueden utilizar también como un reemplazo de su comida y lo vamos a hacer como añadiendole ciertas cosas de santo remedio que son importantes para su salud también. Así que presten atención, necesita banana, necesita mantequilla de maní, necesita una leche de coco o leche de almendra, necesita proteína en polvo y ya usted va a ver cuáles son esos productos de santo remedio para ayudarlos a mejorar ese batido saludable. Lo primero que vamos a hacer es el banana. Una de las cosas que puede hacer con el banana, ya aquí se me había terminado, pero usted lo pica, lo pone en el freezer para que siempre esté congeladito y no tenga que usar hielo, pero a mí se me acabó, así que yo tengo hielo aquí para utilizarlo. Vamos a ponerle banana, hay una banana. Luego vamos a ponerle, esto es la mantequilla de maní. ¿Por qué la mantequilla de maní? La mantequilla de maní es grasa buena y además te va a dar bastante energía. Yo lo voy a poner, vamos a ponerle aquí una cucharada más o menos, un poquito más. Son como dos cucharaditas de la mantequilla de maní. Acuérdense que la mantequilla de maní también tiene el omega 3, que es muy bueno. Entonces, vamos a ponerle como más o menos así de la leche de esta de coco, pero puede usar de almendra, puede usar la de soya también. Ok, ahí está. Ahora vamos a ponerle unos toques especiales de santo remedio. ¿Qué es importante, especialmente en esta época? El sistema inmunológico. Ok, estamos entrando en temporada de gripe, estamos entrando en temporada de influenza. Lo primero que vamos a utilizar, miren, el zinc. Obviamente, estas son pastillas, cápsulas que usted las puede consumir simplemente tomándoselas. Pero, como yo estoy haciendo un batido, es algo de lo que usted se puede beneficiar y es una cápsula, lo que puedo hacer es abrirla y ponerle el zinc ahí dentro. Ok, ahí está el zinc. Vamos a ponerle entonces también vitamina C, otro de los santos remedios que nos ayuda al sistema inmunológico. Ok, ahí está vitamina C. Este realmente es el paquete saludable para el sistema inmunológico que nosotros tenemos en misantoremedio.com. Y entonces, ahora vamos a ponerle equinacea. Esto es un batido con premio, ¿verdad? Un batido que le va a ayudar significativamente. Voy a ponerle ahí un poquito de equinacea. Obviamente, una raíz natural que nos ayuda para batallar con gripes. Ahora, ¿qué otra cosa es importante además del sistema inmunológico? Queremos energía, especialmente cuando estamos haciendo un batido. Vamos a ponerle vitamina B12, ¿ok? Vamos a ponerle la vitamina B12. Este batido no solamente va a saber rico, sino que también le va a ayudar al sistema inmunológico y a la energía. Ok, ahora la proteína, ¿ok? Y nos queda el hielo también. Pero la proteína, proteína en polvo, les digo, esta proteína la estoy tratando por primera vez. Es una de las proteínas que estoy utilizando, que estoy probando para tenerla en la línea de Santos Remedio. Así que me enviaron para probarla. Vamos a probarla entonces ahora. Acuérdense que esto puede ser luego de hacer ejercicio. Cuando usted hace ejercicio, el músculo está pidiéndole proteína, pidiéndole aminoácidos. O lo puede también utilizar como un desayuno o como un almuerzo. Y le ponemos el hielito. Vamos a ver cómo queda esto. ¿Están listos? Una, dos y vamos a ver. Y aquí tiene su batido de proteína que ayuda al sistema inmunológico, que da energía. Tiene proteína fácil de utilizarlo o fácil de hacerlo, ya sea para desayuno o almuerzo. O después de hacer ejercicio. Salud. Que la disfruten.